El pasado domingo 31 de julio cerramos sesiones oficialmente, fue una jornada extensa. Desde las 7 de la mañana comenzamos con un informe de la Contraloría, un informe supremamente completo por el cual queremos felicitar a la Contralora Patricia Bonilla y a todo su equipo de trabajo. No solo el informe escrito, sino los videos que presentaron y la presentación que se hizo en el recinto. Luego de esto tuvimos la votación de un proyecto de acuerdo en segundo debate, el fondo de vivienda para empleados del municipio de Medellín, el cual tuvo una reestructuración y algunos ajustes donde se identificaron muy claramente cuáles son los tipos de crédito, los tipos de beneficiarios, a qué distancia de Medellín pueden tener hogar, las personas que trabajan en el municipio de Medellín, cómo lo pueden hacer. Y posteriormente tuvimos ya con la presencia del alcalde de Medellín el cierre de estas sesiones ordinarias, el segundo periodo del año y creo que es un balance muy positivo, un balance muy positivo porque tuvimos 54 sesiones en las cuales tuvimos citaciones a debates de control político e invitaciones a funcionarios para que nos rindieran informe, caso tal el de la Contraloría, la Personería y la Secretaria de Juventud que venía, debía venir a dar un informe sobre la política pública de juventud. En estas sesiones también tuvimos la oportunidad de hablar de diferentes aspectos de la ciudad que nos parecen importantes como concejales, tuvimos sesiones donde hablamos de la problemática de cirugías estéticas liderada por el concejal Bernardo Alejandro Guerra, tuvimos el estudio de la problemática del crecimiento del parque automotor, la situación del tránsito de Medellín, del crecimiento de las motos liderada por el concejal Daniel Carvalho, también hablamos de un debate muy ángido que tuvimos acá sobre la situación actual de EPM y sus inversiones en el extranjero liderada por la concejal María Paulina Aguinaga del Centro Democrático y Luz María Múnera, también tuvimos debates donde hablamos sobre los silleteros, la internacionalización de Medellín, el tema de la venta de dulces con sustancias psicoactivas al interior y al exterior de instituciones educativas, la violencia de género, violencia intrafamiliar, diferentes aspectos que nos han hecho nutrir esta agenda política y también la agenda mediática gracias al acompañamiento de los diferentes medios de comunicación.